Eres mi amor, y de nadie más, la polla más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. Desde Santa Cruz de la Sierra, todas las actividades folclóricas a través de Avia Yala Televisión. Maribel. Bienvenidos y bienvenidas, comadritas y compadritos, a este programa tan hermoso que realizamos nosotros en Santa Cruz de la Sierra. Y para ello, te vamos a ir ya dándote lo que es el avance del programa que vamos a tener el día de hoy. Ya nos fuimos al ritmo de los Tincus, ahí estuvimos nosotros presentes en la elección de la ñusta de los Tincus San Simón. Y no podría ser indiferente las actividades chaqueñas, como año tras año se van viendo nuevos talentos y para ello estuvimos en el Festi Estrella 2018. También en el Festival de Caporales y Tincus, que fue ubicado allá en la zona del Alto San Pedro. Y no podría ser indiferente nuestros grandes amigos de Sucre, a través de este gran grupo musical como es Los Romanceros, presente en Los Sausales. No nos vamos a olvidar, Franco, de saludar siempre a nuestros amigos y amigas folcloristas, que siguen por estar pendientes a este programa folclórico que realizamos. Y para ello, también agradecemos a las diferentes empresas que ponen la confianza en el equipo de Alegría de mi Corazón y, por supuesto, al equipo de Avia Yala Televisión. De esta manera, arrancamos tu programa desde Santa Cruz. Sean bienvenidos. Continuamos con tu programa folclórico desde Santa Cruz de la Sierra. Y Franco, para toda la gente que quisiera saber, y yo también quiero saber, ¿cómo es el Festival Festi Estrella? Exactamente, Maribel, y para todos nuestros grandes amigos televidentes, el Festival Festi Estrella es un festival donde se van presentando diferentes talentos, año tras año, más propiamente del Chaco Boliviano, ya sea voz femenina, voz masculina, también grupos musicales folclóricos del Chaco, año tras año. Y es este conjunto de artistas que se van lanzando, como es este año 2018, estuvimos presentes en el Festival Festi Estrella 2018. Alegria de mi Corazón en este Festival Festi Estrella 2018. Y nada menos que nos encontramos con una dama, ella es Bianca Lazarte, Bianca Lazarte presente esta noche en el Festival Estrella. Muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos están viendo y están aquí. Bueno, muy feliz de estar aquí en este festival, agradecido con Arnold por tomarme en cuenta también de estar aquí. ¿Qué te parece formar parte de esta cartelera? Ya varios artistas subieron el escenario, ahora le falta a Bianca. Sí, la verdad que sí, estoy muy feliz de estar aquí, agradecido con don Arnold, y bueno, estoy feliz de haber conocido a varios artistas que son muy buenos, la verdad. Hemos estado compartiendo, así que son buenas personas. Bueno, seguramente de acá para adelante, ¿qué se viene con Bianca? Bueno, ahora se vienen los videos, muy pronto, el 25 de octubre, estén atentos, que ya se viene Cantora Chaqueña, ya estaremos publicando ya los videos. Te comento del programa Alegría Mi Corazón a nivel nacional, quizás algún mensaje, saludos para todos los chaqueños que nos ven en otro departamento como también fuera de nuestra frontera. Claro que sí, te mando saludos a toda la linda gente que nos ve y bueno, darle un mensaje que todos los sueños se cumplen, quieres ser artista, quieres ser futbolista, todo se puede cumplir siempre y cuando uno se proponga. No queremos dejar de aprovechar esta oportunidad y nos vamos a despedir con este pedacito que nos va a regalar Bianca para todos los chaqueños al estilo de ella. Un pedacito de esa canción que quisiera regalar para todos los fans o quizás para todos los chaqueños. Claro, sí. Cantaré tus melodías como canta el Crespi, mientras llueve sigo aquí cantando para vivir. No podíamos ser indiferente, el Chaco Chiquizaqueño va propiamente con el Ñañito López, presente en el festival. Sí, así es, gracias a la invitación de Arnold estamos aquí en este Estrella 2018 para poder compartir con esta gente que vino a ver la alegría que realmente lo hace. Y estamos por aquí para hacer lo que sabemos, justamente este año sacamos el primer disco en febrero y ponemos en consideración de toda esta gente linda y espero que esté a su agrado. Qué bueno formar parte del Festi Estrella, donde más que todo apoya los talentos nuevos. ¿Quién se viene de acá para adelante ya después de hacer su presentación en este escenario? Sí, así es, mire, a veces tenemos buenos talentos, más que todo con temas inéditos es lo que se quiere, por falta de promoción o por falta de poner en consideración del público nos quedamos ahí. Eso más que todo aquí agradecemos a Arnold que nos da la oportunidad para poder compartir y dar a conocer lo que uno sabe hacer. Bueno, a lo futuro estaremos ya conversando con Arnold para poder hacer la presentación de nuestro disco aquí en este escenario. Correa, les saludo para todos aquellos que están pegaditos a través de su televisor como también a través de la red. de redes sociales. Maribel, ¿dónde estuvimos? Te cuento, Franco, que fuimos testigos de una presentación muy bonita de cada señorita que hizo un papel muy hermoso, demostrando alegría, belleza y esa pasión por el baile. Esto es la elección de Ñusta de los 5 San Simón. Veamos. ¡Venga, firme, 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 San Simón! Desde Santa Cruz de la Sierra nosotros seguimos difundiendo todo lo que es cultura y folclore. Este programa de Alegría de mi Corazón se realizamos. Hoy nos encontramos con la fraternidad 5 San Simón donde se llevó a cabo la elección de la Ñusta. Bueno, sí, hoy día se llevó a cabo la elección de nuestra reina, o predileita, como le decimos decir, la Ñusta de 5 San Simón, Virial Santa Cruz 2018. También despedimos a la saliente que es Miriam. Agradecemos por toda su gestión y a todo el pueblo cruceño y a su programa por habernos visitado hoy día. Estamos muy agradecidos. La gente quizás se pregunta, ¿dónde se va a presentar más adelante? ¿Tingus San Simón? ¿Alguna presentación, entrada que se venga más adelante? Tenemos este 18 de noviembre, le invitamos a todo el pueblo cruceño en el Cambódromo, este 18 de noviembre, domingo, desde el séptimo al cuarto anillo, que será la entrada folclórica universitaria 2018, organizada por la asociación de grupos folclóricos universitarios de danza, conjuntamente con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ahí está, la invitación está hecha, entonces, para que vengan y nos vean en el Cambódromo cuando sea la entrada universitaria. Muchísimas gracias, Rob. A ustedes, muchas gracias. Es inmenso nuestro folclor y como en cada programa vamos aprendiendo más propiamente de nuestra danza. Maribel. Exactamente, ya lo dijo Franco, tenemos un sector muy hermoso donde conocemos más profundo lo que sucede en Bolivia, de las danzas, del folclore que se vive aquí. Por eso nos vamos con nuestra colega Madeleine Moyo. Queridos amigos, sean bienvenidos a un programa más de Alegría de mi Corazón y este espacio que vengo compartiendo con ustedes, programa tras programa para poder conocer diferentes danzas folclóricas de nuestra amada Bolivia. Estamos en el mes de octubre todavía, mes de muchas actividades folclóricas a nivel nacional, como es la Virgen del Rosario, también pasó la fiesta de Sica Sica y nosotros te llevamos la mejor información de este Santa Cruz de la Sierra. Nuestras danzas folclóricas es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos, es algo que nos identifica, ¿no? Y por lo tanto la danza de hoy representa más a la zona andina, una danza autóctona que hasta hoy en día brilla con luz propia y es muy disfrutada, ¿no? Y representada por diferentes fraternidades y conjuntos autóctonos. La danza que te presentamos hoy es la danza de la pinquillada. La pinquillada se baila en época de la lluvia y del florecimiento de los nuevos productos. Los habitantes quechuas del norte de Potosí agradecen a la madre tierra, Pachamama, con sus danzas y música interpretada por pinquillos hechos de madera y caña hueca. La pinquillada ya fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional por la Cámara de Senadores y la normativa fue promulgada por el presidente Evo Morales. Esa manifestación cultural es propia de los municipios de Arapampa, Acacio, Caripullo, Colquechaca, Chuquihuata, Chayanta, Okuri, Pocoata, San Pedro de Buena, Torotoro, Uncia y Lallagua. Pero también se interpreta en los departamentos de La Paz, Oruro y Chuquisaca. Y así de esta manera, queridos amigos, conmigo será hasta el próximo programa. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Madeleine y nos vemos con una nueva danza en el próximo programa. Siga que todavía hay más de Alegría de mi Corazón. Después de ver estas bellas imágenes que traspasan Alegría de mi Corazón, ¿qué más tenemos, Franco? Exactamente, para ello estuvimos. Cordiales saludos a todos los que son los integrantes, más propiamente del Peña Restaurante Los Sapsales, que hace unos días atrás estuvieron de aniversario. Y en ese restaurante, cada fin de semana se presentan diferentes actividades folclóricas del sur del país. Y más propiamente del Chaco Chuquizaqueño, con este gran grupo como es Los Romanceros. Mi nombre es Alfredo Aguirre Velázquez, soy fundador y director del grupo Romanceros. Bueno, esta noche presentándonos acá en los locales, en el lindo local Los Sapsales. Bueno, el grupo Romanceros ya tiene 16 años de vida, hace 16 años que empezamos con estos proyectos. Somos cinco integrantes, cuatro que estamos ya más de 10 años, 12 años, 13 años. En estos 16 años, nosotros hemos hecho cinco discos, hemos grabado cinco discos con temas mayormente inéditos, temas, composiciones nuestras, casi en su totalidad. Tenemos un proyecto nuevo por hacerlo, ya que estamos casi a punto de arrancar. Solo algunos detalles y la parte del tiempo también, ¿no? Entonces, si Dios quiere, noviembre, tal vez en diciembre empecemos entrando de nuevo a un estudio, ¿no? Sería esta oportunidad, entonces, después de esto tenemos otra presentación en Cochabamba, igual en un local así de prestigio, el 10 de noviembre. Luego tenemos la posibilidad de ir a La Paz también. Y estamos ahí, ¿no? O sea, como les decía, con el tiempo que tenemos así disponible, haciendo música siempre. Bueno, un gran saludo para todo el equipo de Avia Yala y para todos nuestros seguidores que están a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Un saludo de todo el grupo para el programa Alegría de mi Corazón. Somos Romanceros Bolivianos. Alegría de mi Corazón presenta en cada una de las actividades folclóricas y culturales de este Santa Cruz. Ya nos encontramos en la zona de Huaracachi, Cuarto Anillo, en el local Los Nietos de Oro, saludo de los residentes y caciqueños, donde se lleva a cabo el acto en recibimiento a nuestra Virgencita del Carmen por el nuevo preste mayor del año 2019. En un momento más estaremos conversando con los encargados de esta bonita fiesta, este bonito recibimiento, con fe y devoción a la Virgen del Carmen. Y nosotros te dejamos con estas bonitas imágenes. y nos encontramos en el local de los residentes y caciqueños, ya con el responsable de esta bonita fiesta, con los preste tenemos el honor y el gusto de poder estar y conversar con ellos para que nos comenten qué actividades se vienen con el señor Armando López y su señora Candelaria, una que son los preste 2019 de la Virgencita del Carmen. Coméntenos, se ha recibido con mucho amor, fe y devoción a la Virgencita del Carmen. Muchas gracias por su visita, gracias, también agradecer a todos los devotos que hoy en día se están presentando, poco a poco están llegando, y bueno, ayer nosotros respectivamente nos ubicamos en un domicilio particular del compadre Eddie Adubiri para hacer el respectivo recojo de nuestra mamita del Carmen hacia mi domicilio. Una vez allá, hemos compartido un momento, gratos momentos con la gente de nuestra fraternidad que nos acompañaron, pero ahora estamos haciendo una misa de bienvenida y un agasajo de bienvenida a nuestra mamita del Carmen, como debe ser, nosotros como fraternidad central cultural Sica Sica, estamos súper, súper contentos, toda esta mi gente, todos mis fraternos han venido, inclusive ahora están llegando danzas livianas para rendirle pleitesía a la mamita del Carmen, en esta su bienvenida a nuestra fraternidad como preste mayor 2019. Claro que sí, todo con fe y amor a la Virgencita del Carmen, también de seguro nos irá muy bien a todos, ¿no? A todos. Un mensaje que quiera darle a nivel, había ya la nivel nacional, el programa Alegría de mi Corazón, a los nueve departamentos, también de manera internacional mediante el FACE, quisiera darle un mensaje a todos los folcloristas, quizás devotos de la Virgencita del Carmen. Sí, bueno, primero que nada, esta es parte de nuestra cultura, nuestra devoción, nuestra fiesta, nuestro folclore, y en los cuatro puntos cardinales, hacemos fiesta, hacemos cultura, y tenemos esa devoción con madre, así que, Santa Cruz, hoy por hoy, ya se ha convertido en un icono más, tenemos una gran entrada, que es la entrada de los paseños en el mes de julio, tenemos una gran patrona a la cual veneramos, que es la mamita del Carmen, y estamos acá, ahora para seguir haciendo historia, juntamente con esta fraternidad, y con la asociación comadre. Claro que sí, mil felicidades de parte del programa Alegría de mi Corazón, y del canal Avia Yala, éxitos para esta gestión, señor Armando López, y vamos a estar en diferentes actividades, también con ustedes, y con su esposa, Candela Luna, mil felicidades de parte del programa, y esto ha sido así, para Alegría de mi Corazón. Y vaya al Coría, saludos a los nueve departamentos, como también a sus diferentes provincias, Maribel. Así es, Franco, viene usted que nunca se olvida de los saludos para nuestros amigos, porque ellos siempre esperan, los saludos, para ellos, por eso es que también, nos escriben, y nos dicen, se contactan a través de las redes sociales, que es la página de Facebook, de Alegría de mi Corazón, Avia Yala, bueno, esta vez nosotros estuvimos presentes, en el Festival de Caporales y Tín, que usted cuenta, Franco, ya, nosotros fuimos ahí, que se realizó, en el Coliseo de la Zona del Alto San Pedro. Bienvenidos al tercer Festival Nacional de Tíncu y Caporal, desde el Oriente Boliviano, donde se está desarrollando la muestra más importante, de dos de las danzas, que son patrimonio de Bolivia, tanto el Tíncu como el Caporal. Pueden observar ahora mismo, en una presentación de Caporales, dos jornadas intensas, la primera de clasificación, y hoy, donde estamos viviendo la gran final, en Santa Cruz de la Sierra. Agradecemos la gran convocatoria de todo el país, delegaciones de los nueve departamentos, y bueno, para que vean ustedes, como dentro de nosotros mismos, en nuestro país, en nuestro territorio nacional, no tenemos fronteras, adoptamos perfectamente, nos involucramos, y además, anhelamos siempre el hecho de estar más unidos, todas las veces que convocamos, a este tipo de acontecimientos, de certámenes nacionales. Que viva el Tíncu, que viva el Caporal, que viva Bolivia. El pasado sábado 21 de octubre, se llevó a cabo, la entrada folclórica, Bolivia Baila en la Argentina, organizada por los residentes bolivianos, que se desarrolla, en el centro metropolitano de Buenos Aires, donde participaron, más de 10 mil danzarines, con mucha alegría, y bastante colorido, en los trajes. La gente disfrutó, de esta entrada, donde también participaron, los argentinos. Dicha entrada, se realiza, desde el año 2009, hasta la actualidad, donde también, hubo la participación, de la ministra de cultura, Vilma Alanoca. Como es de costumbre, había ya la televisión, comprometido, con el folclor, y la cultura. Hizo la transmisión, desde el vecino país, para todo el territorio nacional, y a través de las redes sociales, para el mundo entero. ¡Fuerte los hermanos! 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 ¡Gracias! ¡Hasta luego de listo! ¡Gracias! ¡Fuertes los aplausos que se escuchen! ¡La diablada! ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias, hermosa Leonardo! ¡Danza de Bolivia! ¡Por venir hasta acá! ¡Por representarnos! ¡Por buscar esto! ¡Que está lindo! ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias, hermosa! ¡Vamos! ¡La perca también! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!